Te Quiero Ya no eres mía Te adoro Y te amo Con gran pasión Tu nombre Te oye En mi mente Tus besos Tus caricias Y tu voz Nunca pensé Que fueras a pagarme así Con desprecios Ignorando mi amor Si sabías Que mucho te quería Que hoy no puedo Olvidar tu true traición Que te quiero Te quiero Te quiero Aunque tú ya no eres mía Y te adoro Con todo Tu corazón Yo te quiero Te quiero Aunque tú ya no eres mía Y te adoro Con todo Tu corazón Y aunque muera De ganas Por verte Me he jurado Buscar más tu amor Por ti no eres mía Por ti no existo Y te adoro Y te adoro Y te adoro Yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Aunque tú ya no eres mía Y te adoro Con todo Con todo Mi corazón Y corazón Y aunque muera Y aunque muera De ganas Por verte Me he jurado Me he jurado Te adoro Me he jurado Te adoro Me he jurado Y te adoro